Hola, muy buenos días a todos y a todas. Soy Miquel Martíja y estoy contento de presentar a Rafael de Asís, un experto en derechos humanos. Rafael va a hablar de la Convención sobre los Derechos de Personas con Incapacidad. Yo ya escuché a Rafael hablar de la Convención en la jornada que hizo la Fundación Número de Edad y otras discapacidades intelectuales por su 25 aniversario. Es un tema muy importante para las personas con discapacidad, pero un poco complicado, así que espero que Rafael lo explique sencillo. Vamos a ver si puedo, Miquel. Muchas gracias. Gracias, Rafael. No te hago más presentaciones. No, no, por favor. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presentación de Miquel que me ha hecho y, cómo no, también la invitación de los organizadores de estas jornadas a que imparta esta primera ponencia. Felicitarles también por la organización y por los contenidos de la jornada. Lo ha dicho Miquel que voy a hablar sobre la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y espero no ser complicado. Me dedico a la filosofía del derecho y eso ya es una dificultad que tengo que superar para no ser excesivamente abstracto. Mi idea es el dividir mi intervención en tres partes. Una primera parte dedicada a la Convención de manera directa. Una segunda parte en donde desde la Convención hablaré sobre educación e inclusión. y una tercera parte en donde expondré algunos de los problemas que desde mi punto de vista están en el origen de que haya muchas cosas que dice la Convención o algunas cosas que dice la reflexión sobre los derechos humanos en el ámbito de la educación que hacen que no se cumplan estas cosas. Vine, efectivamente estuve aquí hace unos años, un par de años, hablando de la Convención. En este año se cumplen, ahora en diciembre, diez años desde que se aprobó la Convención, no desde que entró en vigor en España. Y realmente si hiciéramos un balance, un examen de lo que se ha conseguido, pues podríamos decir que algo se ha conseguido pero que quedan muchas cosas por hacer. Yo siempre lo digo que cuando voy a algún sitio a hablar de la Convención me siguen sirviendo algunos de los papeles con los que empecé a hablar de la Convención hace diez años y eso no es nada bueno. La Convención, y voy a intentar no ser complejo, pero bueno, la Convención es un acuerdo, un tratado internacional, tampoco quiero adoptar una perspectiva muy jurídica, pero un acuerdo, un tratado internacional, pero lo que me interesa a mí subrayar es que como acuerdo y como tratado internacional es una norma válida en nuestro ordenamiento jurídico, es una norma más en nuestro ordenamiento jurídico. Y esto me gusta siempre subrayarlo porque a pesar de que, y quizá esta sea la única referencia así muy concreta al ámbito jurídico, nuestra Constitución tiene un artículo, que es el artículo 10.2, en donde nos dice que las normas relativas a los derechos se tienen que interpretar y se tienen que aplicar en conformidad con los acuerdos y los tratados internacionales, con las normas internacionales sobre derechos, aunque nuestra Constitución dice esto en el artículo 10.2, en muchas ocasiones los juristas, y no digamos ya la sociedad en general, pues dejamos a un lado este tipo de normas, las dejamos a un lado porque nos parecen que se trata de normas muy lejanas, que sean, bueno, de repente ha habido ahí un acuerdo entre Estados, pero es un acuerdo muy lejano, que tiene poco que ver con nuestro día a día, y esto que ocurra socialmente, pues bueno, creo que es un problema, pero es que esto pasa también en el ámbito jurídico, ¿no? Los juristas no nos tomamos en serio, en muchos casos, estos tratados internacionales, estos acuerdos internacionales, y hay que esperar, como ocurre muchas veces, ¿no? Cuando se abordan problemas sociales, y más concretamente problemas que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, tenemos que esperar a que existan juristas sensibles o personas sensibles a la problemática, jueces sensibles, fiscales sensibles, y que son los únicos que de vez en cuando, pues sí que echan mano, ¿no?, de estos tratados o de estos acuerdos. Ahora, como decía, que se cumplen diez años de la aprobación de la convención y que se están realizando muchas jornadas, muchos encuentros, yo siempre a los que voy subrayo esto, ¿no? Lo que nos interesa ahora, sobre todo, es, en vez de contar lo que es la convención en cuanto a acuerdo internacional, lo que nos interesa es subrayar que la convención es un instrumento más, es una norma más, es una norma nuestra más, y que la convención es parte de nuestro derecho, es parte de nuestro sistema de normas, mirar, lo que debemos hacer es mirar la convención hacia adentro. Es posible que todos o todas los presentes hayan leído la convención y ya conozcan, de alguna manera, cuál es la filosofía que está detrás, pero, en todo caso, sí que voy a dedicar algo, un poquito de tiempo a recordarlo. Como saben, la convención se relaciona, o se ha relacionado con uno de los modelos de tratamiento de la discapacidad. Yo creo que si hay dos cosas que podemos subrayar, aunque luego diré alguna cosa más de la convención, es que adopta una forma de abordar la cuestión de la discapacidad, que es lo que se ha denominado, lo que se denomina como el modelo social, y la segunda cosa que habría que subrayar de la convención es que ya sitúa la discapacidad, obliga a abordar la cuestión de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Ambas cosas, sobre todo la segunda, no son cosas sin trascendencia, sino todo lo contrario. Modelo social, como saben ustedes, implica que la discapacidad se entiende en muchas ocasiones no como algo que tiene que ver con rasgos individuales de las personas, algo que solamente tiene que ver con aspectos que tienen relacionados con la identidad de las personas, sino que se entiende la discapacidad desde el modelo social en muchas ocasiones como un producto social. frente a lo que se ha denominado también como modelo médico que la convención intenta superar y para el cual la discapacidad, para el modelo médico la discapacidad, tiene que ver con cómo son las personas y debe ser abordada, sobre todo desde un punto de vista médico o desde un punto de vista sanitario. El modelo social lo que nos va a decir es que la discapacidad es, en muchos casos, un producto social, algo que tiene su origen en la manera en la que hemos construido la sociedad en todos los aspectos, no solamente desde un punto de vista arquitectónico, que quizás es como mejor se entiende, sino en todos los ámbitos. La sociedad, en muchos casos, es la que discapacita o es la sociedad la que, de alguna manera, convierte o nos convierte en personas con discapacidad. El modelo social, esta idea del modelo social es la que está presente, básicamente, en la convención, frente al modelo médico. El modelo médico lo que buscaba es, de alguna manera, normalizar a las personas con discapacidad. El modelo social lo que pretende es normalizar a la sociedad. Este modelo se relaciona, el modelo social presente en la convención, está muy relacionado con los derechos humanos. O, si se quiere, es, de alguna manera, el motor que ha hecho que, o que sí, que ayuda a que también en la convención se mantenga un enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos es un paso trascendental y que nos da la convención y que lo que nos hace es, de alguna manera, superar lo que podríamos entender como el enfoque asistencial. Podríamos pensar, aunque esto, evidentemente, en la convención necesariamente no lo produce, pero podríamos pensar que la convención, de alguna manera, es el gran hito que permite superar ese enfoque existencial. Esa idea de que, en muchos casos, las cuestiones relacionadas con la discapacidad, pues tienen que ver con la solidaridad, o si se quiere, con una solidaridad malentendida, una solidaridad relacionada con la caridad, con la buena disposición de los gobernantes, con la buena disposición de la sociedad. Las demandas de las personas con discapacidad son demandas que están sujetas, de alguna manera, a que existan organizaciones que coincidan con esos objetivos, a que existan políticas asistenciales, a que existan recursos, a que existan, decía antes, buena voluntad en el ámbito de… o por parte de los políticos. El enfoque de derechos humanos supera todo esto. Cuando hablamos de demandas, de pretensiones, de exigencias, de necesidades de las personas con discapacidad y los convertimos ya en derechos, no estamos hablando ni de caridad, no estamos hablando necesariamente de políticas asistenciales, no estamos hablando de cruzar los dedos para ver si hay recursos, estamos hablando de exigencias, de demandas que deben hacerse valer y tomarse en serio el discurso de los derechos humanos que implica esto. Es importante superar ese enfoque asistencial, aunque también es cierto que, y esto en el discurso de los derechos de las personas con discapacidad, también debemos tenerlo claro, no implica abandonarlo, obviamente y sobre todo todavía, el discurso de los derechos de las personas con discapacidad necesita también de solidaridad, necesita de concienciación, necesita del compromiso de organizaciones, de instituciones que permitan de alguna manera satisfacer estos derechos. Por lo tanto, si tuviésemos que resumir la convención de alguna manera tomando unos referentes, yo tomaría esos dos. Modelo social, esto es modelo que implica que la discapacidad es no solamente algo que tiene que ver con rasgos individuales, sino en muchos casos es una situación producto de la manera en la que construimos la sociedad, la manera en que construimos las relaciones sociales, y, en segundo lugar, la discapacidad es ya una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión que, tarde o temprano, o si se quiere, en última instancia, puede terminar en unos tribunales en un procedimiento de garantía. No es una cuestión simplemente de política asistencial, sino una cuestión de derechos. Luego, la convención, además, podríamos destacar muchas de sus cosas. Yo voy a destacar tres grandes ideas que tienen que ver con la discriminación, de nuevo, con los derechos y con la inclusión. La convención es una herramienta contra la discriminación, y esto a nadie nos puede extrañar porque, obviamente, o de alguna manera, todo el discurso de los derechos humanos, todas las normas en materia de derechos humanos, son normas que podemos entender como normas no discriminatorias, como normas que buscan o que pretenden luchar contra la discriminación. Este es uno de los grandes objetivos de la convención, porque la convención lo que hace es partir, de alguna manera, de la idea de que existen personas o colectivos que se encuentran en una situación de discriminación o, si se quiere, de diferenciación no justificada en materia de derechos. Y lo que hace la convención es utilizar un concepto de discriminación, que es el concepto que normalmente en la actualidad utilizamos en el ámbito de los derechos humanos, pero que, luego lo diré, probablemente su uso, su utilización o su comprensión imprecisa es una de las causas de la insatisfacción todavía de las normas en materia de discapacidad, o de la convención. Cuando la convención habla de discriminación, lo que hace es abordar la cuestión del trato igual y del trato diferente. Y lo que nos viene a decir la convención es que la discriminación se puede producir cuando diferencias no relevantes son tenidas en cuenta para producir tratos distintos, pero también cuando diferencias relevantes son tenidas en cuenta para producir trato distinto. Quiero decir con ello que lo que hace la convención, y ya adelanto una de las cosas que iba a decir al final, es abordar la cuestión de la igualdad y de la no discriminación partiendo de la diferencia. Nosotros, tradicionalmente, cuando hablamos de igualdad y cuando tratamos o cuando examinamos las normas en materia de derechos humanos, lo que hacemos es partir de un presupuesto que es un presupuesto irreal. Nosotros decimos, bueno, todas las personas somos iguales, todos somos iguales, todos debemos ser tratados igual por el derecho. Bueno, y esto quiero decir que es irreal porque si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos es la diferencia. Lo que somos los seres humanos somos diferentes. Y este es el punto de partida, de alguna manera, de la idea de igualdad y de no discriminación presente en la convención o también presente en una determinada manera de entender la convención. Los seres humanos somos diferentes y lo que tenemos que discutir es cuándo esas diferencias son relevantes o no para producir un trato diferente o un trato igual. Debemos discutir cuándo esas diferencias son relevantes para que se nos trate o que se trate a alguien de forma distinta, pero también, y esto es lo importante, debemos discutir cuándo esas diferencias no son relevantes para que se nos trate igual. Esto es, debemos discutir si existen razones para que todos seamos tratados de manera igual. Y esto normalmente lo damos ya por hecho. Y esto, claro, condiciona todo el discurso de los derechos y toda la satisfacción de los derechos. Lo damos por hecho socialmente, pero también jurídicamente. En nuestro Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, que como saben ustedes, es el máximo intérprete de la Constitución y el protector último de los derechos fundamentales, también sigue la misma represión. No hay que justificar el trato igual. Bueno, no hay que justificar el trato igual. Esto es un presupuesto, para mí, erróneo y que, de alguna manera, condiciona la manera de ver los derechos y el trato de la discriminación. Si somos diferentes, tenemos que encontrar el trato igual, hay que justificarlo, igual que el trato distinto. La Convención maneja, entonces, un concepto de discriminación que es un concepto muy asociado a cómo en la actualidad algunas tendencias o algunas maneras de ver los derechos humanos están subrayando. Esa idea de que hay que partir de la diferencia, si se quiere, de la diversidad, y a partir de ahí debemos discutir las políticas en materia de igualdad, en materia de no discriminación y también en materia de derechos. También en materia de derechos puede ser que el reconocimiento de derechos diferentes esté justificado, atendiendo a las circunstancias concretas, personales o a circunstancias sociales. Por otro lado, la Convención también maneja las dos estrategias que, en el ámbito de la lucha contra la discriminación, esto también es importante, se suelen utilizar cuando se aborda esta lucha contra la discriminación del discurso de los derechos, que es lo que en algún momento se ha denominado como el argumento de la situación o la estrategia de la situación y la estrategia de la identidad. Quiero decir con ello que la Convención, cuando lucha contra la discriminación, cuando lucha contra el trato igual o el trato diferente no justificado, el trato igual o el trato diferente no justificado, cuando lucha contra la discriminación, va a utilizar dos grandes estrategias. Por un lado, una estrategia que probablemente sea la más consolidada, que es la estrategia de la situación. Lo que se da cuenta es que hay personas que están en una determinada situación, que es una situación de discriminación, y lo que pretende es corregir esa situación e igualarla al resto de personas, igualar la situación al del resto de las personas. Lo que mantiene el ámbito de las personas con discapacidad son personas que están en una determinada situación. La discapacidad no es un rasgo, sino es una situación. Es una situación que conlleva discriminación. Lo que busca la Convención en esta estrategia es hacer desaparecer esa discriminación situando a estas personas en la misma situación que el resto, de alguna manera superando esa situación de discapacidad mediante el reconocimiento de derechos. Pero también utiliza otra estrategia, que es lo que llamamos la estrategia o el argumento de la identidad, que de alguna manera es algo contradictorio, pero como es el discurso de los derechos. El discurso de los derechos es un discurso contradictorio, en donde es un discurso de ponderación de bienes, de valores. Bueno, la estrategia de la identidad lo que viene a decir es que las personas con discapacidad también se pueden definir como personas con determinados rasgos identitarios, con determinados rasgos que las definen. Y lo que pretende la Convención en algunas de sus normas es reconocer derechos que tienen que ver con esas identidades, que tienen que ver con esos rasgos. El ejemplo más claro, pero no el único, pero el ejemplo más claro es el de la comunidad sorda. Que es cierto, la comunidad sorda es una comunidad cuya ascripción, vamos a decirlo así, al mundo de la discapacidad está en entredicho. Pero, en cuanto a reconocimiento de derechos, la lógica de la Convención es esta, de la identidad. Existen personas, las personas sordas definidas, no como personas con una discapacidad o una deficiencia auditiva, sino personas como usuarios de una lengua de signos. Existen personas que demandan, por razones identitarias, ojo, como la Convención la considera como una minoría lingüística, por razones identitarias, el reconocimiento de derechos específicos. Este mismo argumento está en, o podríamos extenderlo, no ya solo a otros ámbitos, no solo a los ámbitos de la comunidad sorda, sino que lo podríamos extenderlo. Piensen ustedes que cuando se crea la Convención, en ese momento y en la actualidad también, existen muchos movimientos diferentes de comprensión de la discapacidad. Y algunos de estos movimientos lo que subrayan no es tanto esta idea del modelo social, la sociedad es la que construye la discapacidad, sino una forma de entender la discapacidad muy unida al valor de la diversidad y al aporte de la diversidad en la sociedad. Las personas con discapacidad también son personas diversas y la diversidad es un valor social. Y el que exista ese valor, en muchos casos, lo que tiene que hacer el derecho, lo que tiene que hacer la sociedad es mantener ese valor. Todo esto es lo que llamamos como estrategia de identidad. La Convención es una herramienta de lucha contra la discriminación. Es también una herramienta de reconocimiento de derechos. Una herramienta de reconocimiento de derechos. Aunque aquí discutimos, si los que estén familiarizados con trabajos sobre la Convención, habrán visto o los que la hayan estudiado como, en muchos casos, y los primeros comentarios sobre la Convención subrayaban que se trataba de un tratado internacional en donde no se reconocían nuevos derechos. Lo único que se hacía es recordar los derechos que toda persona tiene. Y esta es un poco una interpretación que se ha consolidado incluso por parte, en algunos casos, del Comité de Naciones Unidas. La Convención tiene un instrumento, una institución, que es el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es, digamos, el intérprete autorizado de la Convención. Es un comité al que se le presentan informes, los Estados tienen que presentar informes sobre el grado de satisfacción de la Convención. Es cierto que, como muchas instancias internacionales, el poder de este comité es relativo, pero sí que, obviamente, posee autoridad, vamos a decirlo así, aunque sea en un sentido clásico, autoridad, en el ámbito de la interpretación de la Convención. El propio comité lo que ha manejado es esta idea. La Convención lo que hace es reconocer los derechos de todas las personas, los derechos que todas las personas tenemos, y lo único que hace es recordarlo, ojo, que las personas con discapacidad también tienen estos derechos. Y en esta interpretación es así porque, aunque pueda parecer, pero a ustedes, obviamente, que son personas que están vinculadas al mundo de la discapacidad, al mundo educativo, etcétera, pues quizá no, pero es cierto que es que el discurso de los derechos humanos y el discurso de la discapacidad han estado alejados por diversas circunstancias. Entonces, lo que hace la Convención es decir, hombre, no se puede producir este alejamiento. Las personas con discapacidad son personas, ¿no?, y tienen los derechos que reconoció en su momento la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos que reconocen las constituciones de los diferentes estados. A pesar de ello, yo creo que es importante subrayar que también es posible defender, y yo siempre lo hago, que en la Convención hay derechos nuevos, o si se quiere, derechos que hay que defender como nuevos. Quizá eran derechos que podríamos pensar que estaban ya por ahí, pero que en la medida en que se proyectan hacia las personas con discapacidad es importante subrayarlos. ¿Qué derechos es importante subrayar? Pues, en primer lugar, el derecho a una igual capacidad, el derecho a una igual capacidad jurídica. Quizá el más controvertido de todos, o el que más, en el ámbito jurídico, es el que tumba los cimientos y los pilares del derecho privado. Pero la Convención afirma. El derecho muy controvertido, en muchos casos sujeto a cierto miedo, pero la Convención, vuelvo a decir, no lo subraya, y lo que nos señala es que este es el punto de partida. Y esto, cuando tratamos cuestiones de derechos, es muy importante, los puntos de partida. No es lo mismo decir, en un auditorio así, vamos a discutir sobre la capacidad o la discapacidad, y el punto de partida es que hay personas que no tienen capacidad jurídica, o que en línea de principio no tienen ejército. Y entonces, nuestro argumento sea el conseguir superar esto y dar razones para conseguir que esto, o ver cómo lo trae, que partir de que se tiene ese derecho, y ahora, en todo caso, vamos a ver en qué circunstancias, concretas, bajo qué supuestos, podemos establecer límites, porque no hay derechos absolutos, todos los derechos son limitados. Pero, claro, el discurso es distinto, o la reflexión es distinta. Los esfuerzos son diferentes. Igual capacidad, el derecho al apoyo, relacionado con lo anterior, el apoyo en la toma de decisiones, la accesibilidad universal, que es el gran eje de todo el sistema de derechos, es el gran referente de todo el sistema de derechos y que no está construido como derecho. La convención tampoco, ciertamente la convención tampoco utiliza el término derecho a la accesibilidad. Recoge la accesibilidad como un principio, pero yo creo que hay argumentos para construirlo como derecho. Los ajustes razonables, vinculados a la idea de accesibilidad, pero el derecho a ajustes razonables, aquí sí, con todos los problemas que tiene, no me puedo detener en esto, pero claro, porque los ajustes razonables es una herramienta que en ocasiones se puede utilizar para dejar a un lado la obligación del diseño universal, o si se quiere la exigencia de que exista una accesibilidad. Pero bueno, derecho a los ajustes, el derecho a elegir una forma de vida del artículo 19, este también es un derecho que subraya la convención o al apoyo vinculado a la anterior, al apoyo en las actividades fundamentales de la vida diaria, o el propio derecho al uso de la lengua de signos. Son derechos que se unen al resto, pero que yo creo que en un discurso sobre derechos de personas con discapacidad o un discurso sobre la discapacidad es importante subrayar. Y luego la convención es, lógicamente y por todo lo dicho, una herramienta para la inclusión. Luego lo señalaré, aunque de forma más breve, el discurso de los derechos admite, cuando hablamos de formas de tratamiento al diferente o cuando hablamos de distribución de derechos, admite dos grandes fórmulas o dos grandes tipos de políticas, que son las políticas de integración y las políticas de inclusión. Unas y otras son, de alguna manera, el discurso de los derechos es permeable a este tipo de políticas. Pero la convención opta, y luego lo subrayaré, opta por uno de estos dos modelos y opta por el modelo de la inclusión. Opta por un modelo de inclusión en todo el ámbito social, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y opta por un modelo de inclusión en todas esas parcelas sociales importantes para la inclusión, como pueden ser el ámbito de la participación política, el ámbito del trabajo, el ámbito de la cultura, el ocio, el deporte, acceso a la justicia, sanidad y, como no, educación. Y con eso paso a la segunda de las partes de mi intervención. Mi idea era hasta a las once y media con el coloquio. No se preocupen ustedes que no voy a hablar hasta las once y media. Entonces, a eso de las once, once y cinco, terminaré para que haya preguntas. ¿Más preguntas? Claro, claro, sí, sí, pero a las once parece bien un poquito menos incluso. Vale. Yo, de todas formas, si ustedes no me preguntan, yo puedo seguir hablando. Es decir, que ustedes también verán. Decía, bueno, segunda parte, de mi intervención en educación. Decía, la convención opta por un modelo y por una forma de entender la educación. Yo no soy un especialista en educación, trabajo en la universidad, en el catedrático de la universidad, pero, obviamente, estoy hablando con personas o estoy hablando a personas que se dedican al ámbito educativo y que probablemente sabrán mucho más que yo de herramientas y de enfoques incluso de este ámbito. Pero, lo que decía, la convención adopta una manera de entender la educación que es una manera que podríamos relacionar con la inclusión. Obviamente, lo que hace es parte, parte de la consideración de la convención como un derecho humano, pero también es consciente de que, al final, el significado de ese derecho humano, de ese artículo 26.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que toda persona tiene derecho a la educación, el significado de este derecho depende de la comprensión, del enfoque, de la manera en la que se entiende la educación de los fines o, si se quiere, de los contenidos, de la estructura y de la metodología. El significado del derecho a la educación depende de qué tipo de educación queremos, de hacia dónde orientamos la educación, qué enfoque le queremos dar a la educación. Obviamente, no es lo mismo establecer un sistema educativo orientado, por ejemplo, orientado exclusivamente al empleo que un sistema educativo que tiene como referente la satisfacción de derechos humanos. El enfoque condiciona, lógicamente, y esto ustedes son muy conscientes, condiciona el propio contenido del derecho y lo que uno puede exigir y la estructura. Claro, la convención, cómo no, lo que hace es apoyarse en un enfoque de derechos, un enfoque de derechos que, por lo tanto, lo que hace es orientar la educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad, hacia valores y principios como la tolerancia, la igualdad, la paz, la idea de convivencia. Estos son los referentes del enfoque de derechos cuando se llevan al ámbito educativo. Pero es importante ser conscientes de que libre desarrollo de la personalidad, tolerancia, convivencia, respeto, esto puede ser interpretado de formas distintas. Los que nos dedicamos a los derechos humanos somos muy conscientes de esto, yo lo repito y lo repito siempre que hablo de derechos, nosotros estamos acostumbrados a, en la televisión, al mismo momento, en una cadena ver la condena de la invasión de un Estado apelando a los derechos humanos y en la cadena y en otra cadena ver la justificación de esa invasión apelando a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existen diferentes formas de entender los derechos humanos y que existen diferentes teorías de los derechos humanos. ¿Todas sirven? No, para mí no, es decir, probablemente para que defienda sus teorías sí, hay algunas, creo, hay algunos principios o algunas prácticas, algunos principios irrenunciables y algunas prácticas que el discurso de los derechos humanos no permite, pero es importante ser consciente de esto y decía antes y en esta distintas formas de entender los derechos humanos cuando abordamos cuestiones que tienen que ver con contratos diferentes, con políticas en materia de abordar la diversidad y la diferencia pues hay dos políticas que el discurso de los derechos humanos admite que son las políticas de integración y las políticas de inclusión. Las dos caben en un discurso de los derechos humanos y las dos nos dan una información diferente cuando nos tratamos qué contenidos deben ser los contenidos que debe haber en materia educativa o cuál debe ser la estructura educativa para cuando hablamos de contenidos y hablamos de integración quizá la diferencia entre integración e inclusión en ese ámbito es dónde situamos la diversidad la integración lo que hace es un discurso muy en términos de igualdad formal vamos a decirlo así vamos a reconocer a todos los mismos derechos vamos a situar a todos en las mismas condiciones y la atención a la diversidad pues es una atención desde mi punto de vista insuficiente cuando hablamos de estructura educativa la estructura educativa integradora lo que hace es bueno pues integrar vamos a decir vamos a recoger a las diferentes personas lo que hacen es que los alumnos y las alumnas se adapten al sistema frente a la educación inclusiva que lo que hace en línea de principio es intentar adaptarse a la diversidad intentar que el sistema se adapte a las alumnas y a los alumnos ambas perspectivas decía son asumibles desde un discurso de los derechos las podemos abordar desde el punto de vista de la discapacidad pero las hemos abordado y se han abordado también en relación con otras situaciones de discriminación con otras personas o con otros colectivos pero decía la convención apuesta por un modelo inclusivo lo apuesta lo apuesta claramente desde el punto de vista tanto de la estructura educativa como desde un punto de vista de los contenidos educativos desde el punto de vista de la de la estructura educativa lo hace claramente en su artículo 24 en donde explícitamente obliga a los estados partes a asegurar un sistema de educación inclusivo lo hace porque lo hace porque realmente probablemente el el modelo inclusivo aunque decía el de la integración también es posible integrarlo en el discurso de los derechos humanos el modelo inclusivo es el modelo por excelencia de los derechos el modelo que permite entender comprender la diversidad y el modelo que deja a un lado o que pretende dejar a un lado la discriminación o en su caso la segregación el modelo integrador en ocasiones el modelo de la integración en ocasiones puede ser un modelo que discrimine en el sentido de que trata al diferente de manera no justificada y ya sé que con todo lo que podamos discutir ese sería en línea de principio el modelo de la educación especial pero también puede ser un modelo que discrimina porque sitúa a la persona con discapacidad en el ámbito de la educación ordinaria sin los apoyos necesarios y bajo una supuesta defensa de la idea de igualdad que al no atender a la diversidad lo que hace es producir de nuevo discriminación y la apuesta de la convención por la inclusión es también en el ámbito de los contenidos educativos esto es de cómo debe ser el enfoque de los derechos humanos la convención obviamente como hacía ya la declaración universal y como hacen las constituciones lo que viene a decir es bueno la educación debe poseer o debe estar orientado al disfrute de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto los contenidos educativos deben estar empapados de derechos y de los valores que los derechos señalan la educación debe orientarse a esto y por lo tanto debe de alguna manera explicar y subrayar aquellos referentes aquellos referentes sobre los que se apoya sobre los que se apoya el discurso de los derechos humanos bueno y termino voy terminando aunque ya les digo si no preguntan algunas de las cosas que me he dejado las puedo señalar esto es y algunos de ustedes dirán bueno muy bien la teoría esta es la teoría y está perfecta igual muchas y muchos de ustedes lo conocían y bueno les ha servido para refrescarlo pero bueno luego ojo la teoría la teoría ustedes que están seguramente mucho más ahí en el día a día y abordando todas estas cuestiones en aspectos mucho más concretos quizá alguno piensa que no pero la teoría es muy importante quiero decir la forma en la que nos enfrentamos a esto probablemente y así voy a terminar la convención la convención no se ha satisfecho y decía yo sigo utilizando a algunos no todos pero a algunos de los papeles que utilizaba hace diez años cuando se aprobó la convención los sigo utilizando y esto quiere decir que hay cosas que no sean que la convención buscaba y que no se han conseguido y si pensamos por qué probablemente sea porque toda esta teoría no la hemos llevado no es que no la hayamos llevado a la práctica es que no nos la hemos creído y este es probablemente el gran problema que ocurre con la discapacidad como con otras cuestiones sociales es que el modelo social la sociedad la sociedad la sociedad española sigue anclada en el modelo médico los operadores jurídicos no tienen ni idea de lo que es la convención y lo del modelo social les parece una cosa inasumible lo de la capacidad lo de la igual capacidad jurídica no 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 se entiende por encima de todo eso está en la seguridad en el tráfico está en el tráfico jurídico quiero decir en las relaciones jurídicas no eso ocurre en los operadores jurídicos en el ámbito laboral tampoco nos lo creemos no está muy bien las empresas tienen ahí unos porcentajes hay unas obligaciones pero la propia norma les permite superar esos la propia norma jurídica les permite superar esos porcentajes haciendo otra serie de cosas o incluso en términos o sea dando dinero prácticamente el gran instrumento de inserción laboral y que es un instrumento muy bueno pero es un instrumento de inserción laboral de las personas con discapacidad le llamamos centros especiales de empleo especiales el discurso de la convención es un discurso que lo que pretende es que el término especial desaparezca de la reflexión sobre la discapacidad ojo los centros especiales de empleo la labor es fundamental pero debemos ser conscientes que su su finalidad es el empleo ordinario con todas las dificultades y claro en el ámbito educativo que ocurre pues ocurre exactamente lo mismo porque al final en el ámbito educativo en muchos casos la enseñanza pues claro que que va que va a hacer pues recoger la percepción social los padres y las madres lo que buscan es un tipo de educación para sus hijos y esa educación orientada hacia lo que la sociedad quiere que si es el empleo laboral etcétera pues lo que no lo que quieren es las menos las menos limitaciones posibles el modelo luego volveré sobre esto y el modelo ya me he ido o sea que ya da igual el modelo el modelo el modelo de la convención el modelo social no es un modelo también es cierto que el modelo de los derechos humanos o la teoría de los derechos humanos tiene que cambiar no tengo mucho tiempo para para señalar esto pero piensen ustedes que cuando nosotros todo el sistema de derechos humanos lo basamos en un término como es el de la dignidad humana y cuando nos preguntamos el por qué los seres humanos son dignos aparte de la reflexión ahí hay dos grandes reflexiones una de corte religioso bueno que hace referencia a a a a a a la construcción los seres humanos tienen dignidad porque están hechos a imagen de semejanza de una autoridad divina bueno está el discurso religioso pero luego está el discurso racional por qué somos dignos los seres humanos y somos dignos porque los seres humanos somos unos seres excelentes unos seres capaces y lo hemos definido así en términos de capacidad capaces y nos diferenciamos de otros seres porque somos capaces de realizar juicios abstractos capaces de razonar capaces de realizar juicios estéticos capaces 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 y toda la literatura sobre la dignidad humana en el mundo moderno ha utilizado la idea de capacidad para identificar al ser humano y asociar ahí la idea de dignidad y esto también lo tenemos que hacer cambiar porque si no seguiremos pensando me ha gustado mucho las dos intervenciones que ha habido que ha habido en la presentación porque bueno en la universidad hablar de excelencia me ha gustado mucho el rector porque hablar de la idea vincular la idea de excelencia con la idea de diversidad esto es fundamental y esto no ocurre las universidades son sitios cerrados vinculados vinculados a esa idea de excelencia y donde es cierto que se tiene en cuenta y hay unos servicios estupendos en mi universidad por lo menos también pero no se tiene en cuenta y como se puede hacer y ya si que termino como se puede hacer que la convención que nos tomemos en serio la convención y el propio discurso de los derechos humanos en el ámbito educativo es que tampoco ya no es solamente en cuestión de discapacidad es que el discurso de los derechos humanos tampoco nos lo tomamos voy a poner también un ejemplo hace poco en España se discutía también pongo muchas veces este ejemplo en España se discutía una discusión sobre si un colegio concertado que solo admitía a niñas o a niños se discutía sobre si tenía o no que recibir ayudas públicas esa es una discusión bueno que podemos tener etcétera pero la discusión se decía la discusión se asumía que diferenciar no admitir solamente un sexo esto era discriminar y como discriminaban no podían recibir ayudas públicas este era yo no entro en si es discriminar o no pero si se acepta que es discriminación no cabe ni ayudas públicas ni colegio esto era pero aquí asumíamos que la discriminación hombre si era oye el ámbito privado pues lo que no vamos a hacer es fomentarlo pero en el ámbito privado oye si se puede discriminar esto nos ocurre también en el ámbito laboral en el ámbito de las empresas ¿no? ahí sí no bueno eso ya es cuestión tuya el horario que te pongan y lo que te digan y lo que tal eso es el ámbito privado y no pero vamos a ver tomémosnos en serio el discurso de los derechos ¿no? ¿cómo solucionar? bueno ¿cómo solucionar? no ¿cómo podríamos yo creo hacer que el modelo social superar el modelo médico pues a través de la educación ¿no? yo creo que eso es lo importante muchas ocasiones cuando hablamos de la educación y lo conectamos con la discapacidad estamos muy pendientes y yo lo entiendo porque eso es la necesidad real ¿no? de ver cómo conseguimos que las niñas y niños con discapacidad accedan al ámbito educativo se formen cómo hacer que esto es muy importante que que las niñas y niños acepten la diversidad vivan con la diversidad convivan con la diversidad y esto es un aspecto fundamental y esto permitirá de alguna manera conseguir ¿no? satisfacer lo que la convención demandaba pero también yo creo que a veces dejamos a un lado algo que me parece fundamental estas jornadas desmienten que lo dejamos a un lado pero que es la atención al al profesorado y la atención a la formación del profesorado ¿eh? probablemente todos los que estén aquí no lo sé no vengan obligados igual sí no sé no sé pero y sean profesionales de ese ámbito y que estén interesados ¿eh? pero si es así es que son especiales son un tipo de profesionales especiales especiales en el sentido de que ustedes son muy conscientes de que no todos sus compañeras compañeros estarán interesados en estos temas o en el o en el ámbito de la educación esto es así ¿no? yo creo que que tenemos que conseguir formar ¿no? y concienciar ¿no? de esta visión de esta visión del modelo social y de la visión de la convención a todo al ámbito de los profesionales de la educación ¿no? porque van a ser ellos los que van a transmitir ¿no? en las aulas ¿no? esos valores esos principios y debemos intentar que las universidades que forman o los centros que forman ¿no? a estos profesionales de la educación sean conscientes de que existe la convención de que existe el modelo social y que existen otras perspectivas ¿eh? o perspectivas para abordar la discapacidad esto es un proceso a largo plazo pero es el proceso con el que vamos a conseguir ¿no? que la convención y que los principios y los valores de la convención se adopten es algo similar yo a veces también se lo digo a las organizaciones que potentes en España que las hay como todos ustedes saben ¿no? que miran por los derechos de las personas con discapacidad después se lo digo yo digo bueno trabajo hay que trabajar en las cosas concretas y solucionarlas pero hay que mirar también a largo plazo ¿y cómo se mira a largo plazo? pues por ejemplo en el ámbito del derecho formemos a juristas ¿no? que sean capaces de superar la idea de capacidad jurídica formemos a juristas así en vez de juntarnos los de siempre en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad traigamos a los que tienen poder a los grandes empresarios bueno y hablemosles de la discapacidad y sobre todo en el ámbito educativo prestemos atención por la formación por la formación del profesorado porque al final van a ser con todas las dificultades van a ser uno de los grandes puntos que permitan de alguna manera que ese modelo social y que ese enfoque de derechos humanos esté presente en el ámbito educativo esté presente en las aulas y sea con el que se empapen de alguna manera las niñas y niños que luego van a ser los que vayan definiendo ¿no? todo el componente social y toda la estructura social termino aquí y siento si he sido un poco he ido un poco deslavazado Miquel sé que no lo he conseguido sé que no lo he conseguido pero lo he intentado eso también lo digo y todas las preguntas estoy a su disposición aplausos 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 aplausos